Si lo vemos como que jugamos de local y sacamos un empate, no es bueno para nosotros. Si analizas que hemos tenido la mala suerte de que nunca este equipo le ha podido ganar al Caracas y que lo más que ha logrado ha sido empatar, pues sigue la tradición. Pero conforme con el esfuerzo de los jugadores, sí. Conforme con el resultado, no, porque aspiraba a ganar. Es cuestión de trabajo, yo no le voy a perder la confianza ni la fe a los jugadores. Es lo último que pasaría en mi vida como entrenador. Y bueno, aspiro que superen la crisis y logren concretar las opciones cuando se le presenten. Hoy tuvieron más que el rival. Tuvieron más opciones claras de gol que el rival. Inclusive hicieron un gol. Sabíamos del juego aéreo, la pelota parada que tiene el Caracas. Tratamos de estar atentos, de como te dije, de hablarnos bastante. Y bueno, gracias a Dios lo pudimos contrarrestar. Para eso estamos. Y Santi es una baja sensible, pero tanto Tineo como yo tenemos que hacer el trabajo para que su baja no se sienta. Nos hablamos bastante con Jonathan, que se puede decir que es el líder de la defensa. Y bueno, gracias a Dios se ha visto bien parado estos dos últimos juegos. Hemos acabado el cero y nos vamos acoplando y seguimos trabajando para seguir de esta manera. Vienen partidos muy difíciles. Viene Aragua en Maracay, después viene Zulia en Maracaibo, Zamora, en La Guaira. Son nuestros próximos cuatro partidos. Son rivales que están bien armados, que se reforzaron bien, que tienen dos campeonatos jugando bien o tres. Caso Zamora, cuatro. Ir paso a paso, ir paso a paso. Mejoramos en algunos aspectos, sobre todo en la línea defensiva. Estoy muy contento con el trabajo de la línea de atrás. Guerrero jugó un gran partido hoy, por ejemplo. Pero hoy le faltó el complemento. Le faltó Yangel, que es el complemento de él. Sin embargo, cumplieron. Tuvimos que hacer el malabarismo con el jugador de la norma. Y no anduvo mal Edu, tampoco anduvo mal Camilo. Creo que mejoró el equipo cuando Camilo entró, porque tiene más técnicas, puede manejar más la pelota. Y así resultó. No tuvo llegadas claras de Quijada, no tuvo llegadas claras de Vargas, que era lo que había que cuidarnos. Y tampoco nosotros la tuvimos con los laterales nuestros. También ellos taparon muy bien la salida de David y de Ione. Estoy contento con el rendimiento del equipo, porque creo que se vació. Que luchó, que apretó, que tuvo personalidad, que tuvo temperamento, que tuvo compromiso. Unos jugadores más que otros, pero en general todos tuvieron compromiso. Y esperamos que cada partido logremos superar el pasado.